¡Vamos de ver! ¡Vamos! Vamos a darle Acompáñame al unboxing Primero paquete Y el más importante Sinceramente no sé si me escuchan bien Quiero saber si el audio más o menos Porque está muy por el viento Vamos a proceder a abrir este paquetito Sinceramente he estado ahorrando El apoyo de mi esposa Para esto pero Pienso que vale la pena Estoy emocionado, estoy muy emocionado Está bastante pesada Está bastante pesadita Chíquenla Creo que es este lado Aquí está El One Wheel Paint Para los que no saben que es esto amigo Pues ahorita se van a dar cuenta Que la vean como es Esta vaina de aquí Y Quiero cubrirlo de nuevo Oh my God Está algo pesadita Chíquenla Acá no tenemos nada Y Esta es La que acabamos de adquirir Amigos ¿Tendrá aire esta vaina? Quiero que sepan que nunca Antes me he montado En ningún tipo de patinetas Patines Excepto la patineta De la scooter Esto Y esta es Algo totalmente diferente Y Mi primera impresión Es de la llanta Que Si es de aire Creo que corremos riesgo De que se vaya a ponchar Vamos a tener que tener Mucho cuidado Quiero ver también Que viene por acá En la cajita Tenemos Cargador Parte del cargador Y Stickers Tarjetas Me imagino Para recomendarla Vamos a ver Si la recomendamos O no Aquí más Cuando agarra algo nuevo Le encanta Reventar estas cosas Tengo por acá La aplicación Estoy bajándola Y obviamente Es la primera vez Que voy a montarme En esta cosa No sé usarla No sé En absoluto Simplemente he mirado Y obviamente Necesitamos un casco Así que ahorita Nos vamos a poner casquito Así que denme un lapso Yo creo que como todo En la vida Todo tiene su curva De aprendizaje Así que probablemente Me tarde un poquito Tal vez en este video No salga bien Usándola Pero probablemente En los próximos videos Vamos a hacer Aventuras más chidas Con la nueva OneWeo Que ya será parte De nuestro canal Nos acompañará A la mayoría de lugares Así que Estás pendiente Y Si te está gustando O te interesa Aprender sobre esto Estás pendiente Para lo que sigue Ahora pongamos el casco Casquito Vamos a ver Si nos nos quebramos La mother Ok Pero primero Vamos a prenderla Vamos a conectarla Vamos a ver acá Que ya encendió Tiene esta luz Encendido Ninguna vez La he cargado Tiene 31% De batería Está reconectando Se dice Vamos a ver acá La aplicación Creo que ya la encendimos Amigos No está tan fácil Como se ve Déjenme les digo Pero Pero hey Vamos a prenderlo Ok Tengo que parar Ok amigos Estoy aprendiendo Es un poco confuso Saber cual De las dos Es así Enfrente Al estar así Ahí están Ahí están balanceados Y seguimos A la aprendizaje Amigos Ok 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 Karen Karen Vamos 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 No nos vamos a dar por parecido Vamos Después de muchos intentos Ya Bastante Creo que lo voy agarrando Un poquito Está bastante complicadito Pero Vale la pena Aprenderé Aprenderé Un poquito Después Super chido Pues amigos Ya aproximadamente Después de unas cuantas horitas Estoy apenas empezando De agarrarle el hilo A esta vaina Ya luego andaremos Blogueando Con la patineta Y La cámara Bichida Las primeras impresiones Sobre la patineta Pues la verdad es que Bastante divertida Bastante Super divertida Y te entretienes En todo lo que Pero si Hay un lapso De aprendizaje Que tienes que tener Mucho cuidado Por el cual te puedes caer Te tienes que recomendar Empezar Poco a poco Poco a poco Pero entonces amigos Este Creo que me di cuenta Que en los últimos videos Anteriores Estaban un poquito borrosos Porque no tenía bien El agrofocus Pero en fin Vamos a dejar este videito Por acá Espero que te haya gustado Y este es apenas El principio En lo que aprendemos más Para como Usar esta patineta Nos terminamos pronto No olvides suscribirte Y dale un me gusta Con todo A este video Let's go Bye bye No olvides suscribirte No olvides suscribirte No olvides suscribirte